Hola amigos, muy buenas tardes. Para saludarlos vamos a empezar un nuevo videito, a ver que les podemos grabar. Hoy nos vamos a ir de fiesta. Nos invitaron a una boda. Vamos a ir a... Así la cuarentiro. Vamos a ir así la cuarentiro y nada más quería mostrarles lo que me puse hoy. Este vestido negro. Le puse esta cinta. Esta no la llevo aquí, pero quise ponerle esta cinta. Una cinta negra y mis zapatos. Mis zapatos de color plantito. No puedo. Vamos a mirar. Ya se los enseño. Y esta de adema, miren. Me compré esta, pero miren, la siento como... Ay, se me atoró. Ay, se me atoró esta. Y se te va a atorar todo. Acaba que te la quitas. Tiene muchos... Se me atoró muy feo esta. Mira, tiene muchos picos. Esta, pero me compré esta, miren. Pero... La veo muy este... Como tipo coronita. Pues no, mejor... Decidí ponerme esta, pero... Se me atoró muy feo. Pero bueno, este es lo que llevo. El vestido negro. Zapatos por plata. Y esta de adema. El rato que me la quite se me va a volver a... A jadonear. Y, pues, espero grabarles poquito. No creo que mucho. Son personas que no... No conocemos. Nos invitaron otras personas. Los invitó... La mamá del novio de mi hija, pero... A la familia... A la muchacha que se van a casar, pues no nos conocemos. Entonces... Una me va a dar pena grabarles. Pero voy a grabar... Voy a tratar de grabar... Un poquito. No mucho, yo creo. Pero miren, este es mi look. Llevo. Y estos aretitos... De colores. Y... Dos anillitos vamos. Bien. Es todo lo que le puse. Ahorita nos vemos en el camino. Les voy a grabar un poquito del camino. Ya saben que siempre me gusta grabarles... Un poquito sobre el camino donde vamos. Para que vayan viendo... Y vayan... Conociendo los que no conocen... Los... Los caminos de Michoacán. Bueno, ahorita nos vemos. Bien, amigos. Ya venimos aquí en la carretera... Rumbo a... Pascuaro. ¿Sí es la que va a Pascuaro? Es la que va a Morelia. Es lo mismo. Sí. Bueno, es que esta es la autopista... La autopista que va a Pascuaro... A Paxingán... Lázaro... ¿Sí es? Ya se hace un crucero... Donde desde ahí jalas a Morelia... Ajá. Y a Lázaro Cárdenas. Bueno, pues como saben... Pues nada, vamos a llegar aquí a... Siracua. A ver este carrote... Ay, ay, ay. Ja, ja, ja. Aquí me haces gritar. ¿Sí ven? Está peligrosa la carretera. Y así quieres verte en la noche. Muchas gracias. Pues aquí nada más viene este carro tapándonos... No se ve el paisaje. No se ve el paisaje. Lázaro Cárdenas. Está verde, pero no está muy verde como... Ahorita ya no llueve. Sí. Ok, vamos a llegar... A... Siracua. Ahí ya decía Siracua. Pascuaro Morelia. Derecho. Ah... Siracua a un lado. Que necesito ir viendo yo porque luego él no ve... Y... Y nos lleva para el otro lado. Ja, 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 ja. No me molesta ir a Siracua. Ja, ja. Oye, ¿para dónde era? Pascuaro Morelia. ¿Ya te pasaste, no? No, señorita. Todavía no me paso. Miren los puentes. Ahí están los puentes. ¿Esas son autopistas ahí? Sí. Sí. Miren, allá está un letrero. No sé qué les voy grabando porque no quiero... No, voy viendo la carretera y voy viendo... Vienes espantada porque miras tú que ya me pasé, ¿verdad? Esas que no sé. No, allá abajo vamos a dar la vuelta. Es como yo vi que ahí ya decías Siracua. Mira, ahí pasamos el otro vez. No, más atrás. Ya, aquí pasamos, mira, otra vez. Sí, muy feo. Ah, sí, ya. Pascuaro derecho y Siracuaretiro a un ladito. Uy, ese es el carro fantasma, mira. Por aquí está un balneario. ¿Cómo se llama el balneario? Caracha. El balneario Caracha. Pero aquí el agua está fría, no está calientita. ¿Y la aguerta que hace frío? Es más frío. Ya llegamos aquí a la entrada. Sirapa. Siracuaretiro derecho. 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 Creo que... Miren. Siracuaretiro. ¿Eh? Aquí vas a poner las letras. ¿Dónde es esquina? Aquí, por aquí. Esta es una rural. Este es Siracuaretiro. Ya llegamos a Siracuaretiro. No está muy lejos de... Uruapan. De Uruapan. De Uruapan, amigos. Está... Está más o menos... ¿Como cuántos minutos se hace ahí? Cinco minutos. No. De Uruapan. Sí. Mira. De aquí. De la mera entrada. De la mera salida. Ya de la casa hasta ahorita llevamos cuarenta minutos. Un poco... Un poco. Tenemos media hora. Más que... Ahorita les grabo más allá, porque... Miren, ahí hay una cocina. Ay, no se vio. Jeje, les grabé hacia arriba. Miren la misa va a ser a la 1 Y son, ¿qué hora son? 12.48 Ya casi, ¿ya es la misa? 48 Se nos hizo un poquito tarde porque ya saben ¿Cómo son las mujeres? Los hombres que se van al cerro y no vienen rápido también Así es de que Así es de que ahorita ojalá y alcancemos a llegar a misa Que no se nos haga muy, muy tarde Ahorita les grabo, ahorita que lleguemos allá Acá está Carlos, miren ¿No se ve? Sí, va Ahorita nos vemos ahí en misa Miren amigos, ahí está la capilla Bueno Esa es la capilla ¿Ya estamos aquí? De aquí Pues si quieres bajarte, Vero La capilla Miren amigos, esta virgen está bonita, es como una fuente pero no tiene agua Pero está, pero está muy linda Aquí estamos dentro de la capilla pero es el jardín de la capilla Si tuviera agua se vería más bonita, pero no tiene Y así es como se mira Miren está muy bonita, muy grande Y ahí están los novios ya para entrar a misa Ahorita que llegamos iban saliendo unos pensamos que ya habíamos llegado tarde pero No Llegamos temprano Todavía están ahí parados esperando que entren Para que salga el padre a recibirlos No los voy a hacer tomas muy cerquitas porque me da algo de pena Pero miren que bonita la capilla Que quería mostrarles Un jardín, muy bonito Una palmera Y pues yo creo que ya van a entrar Ya empezó la música Vámonos para adentro A escuchar la misa Muy bonita la música Vámonos para adentro Que bonito Que bonito Que bonito Vámonos para adentro Al lado de Juan Que paso este avivam Al lado de Juan Qué bonito Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, es de la noche de hoy. Amén. Para disponernos las reglas de los misterios, vamos a pedirle a Dios que nos vamos por todas nuestras partes. Todos nosotros vamos a hacer testigos oculares de esta nueva comunión del Espíritu Padre y Monserratio Padre. Bienvenidos a esta iglesia de Dios, para que nos unan y en ese pueblo de Dios. Monserratio Padre y Monserratio Padre, como mi esposa, y por menos en el cielo, en lo próspero, en lo atrezo, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los seres de mi vida. ¿Por qué? Si eso no se trae, bueno, yo no se trae. Amarte y respetarte todos los seres de mi vida. Muy bien. Muy bien. Vamos a darles una paz, una besa, por favor. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Cielo 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 Gracias. 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 Miren amigos, ya casi salen, ya está saliendo la gente, yo creo que ya van a salir. Vamos a esperar a que salgan y se vienten confeti. Gracias. 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 Gracias.